Este domingo en Día D Tras la exhumación del cuerpo de Editha Guerrero ¿Se sabrá por fin por qué murió la reina de corazón serrano? Yo lo juro, yo soy totalmente inocente Además, milagro por el Día del Padre Flor y Néstor nuevamente en familia Dice que tú quisieras que él tuviera una familia completa ¿Ese sería tu mejor regalo? Yo creo que sí, ¿eh? Día D Día Día D